Temo que no, señora Griffin. Se los dono. ¿Qué? Que... se los dono. Te doy mis riñones. ¡Pero Brian! ¡Morirás! Peter, eres mi mejor amigo. Me diste un hogar cuando yo no tenía. Y me trataste como miembro de tu familia desde entonces. No estaría aquí si no fuera por ti. Tal vez estaría muerto tirado en alguna autopista y... 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 y quiero devolverte el favor. Además, soy un perro. Me deben quedar otros ocho años, si acaso. Estoy dispuesto a sacrificarlos si tú vives otros cuarenta. ¡Brian! No... no sé qué decir. Me salvas la vida. Tú salvaste la mía. Y oye... tuvimos bastantes buenos años, ¿no? Sí. Eso... es cierto, amigo. ¡Me has pasado el hueco!